Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Hoy quería dejarles grabada una clase donde vamos a utilizar una pelotita de tenis. Vamos a utilizar dos sillas en algún momento, así que tengan una silla y la otra preparada por las dudas. Y si no quieren poner una silla y quieren poner la silla al lado de la cama, también se puede. Bueno, vamos a empezar con la pelotita en los pies. ¿Qué les parece? A ver, vamos a ir despacito masajeando toda la planta del pie. Sujétense de algún lado para estar con un buen equilibrio y solamente pensar en hacer presión, ¿sí? En hacer presión con la planta de los pies sobre la pelota. Vamos a ir masajeando y presionando toda, toda la planta del pie. A ver, eso. Bien acá el calón, el arco, toda la zona externa. Eso. Debajo de los dedos. Vamos. Vamos a presionar cada lugarcito. De costado, ¿sí? De costado acá. Todo de costado. Muy bien, que hay unos puntos ahí de riñón que vienen muy bien para estimular ahora con estos fríos. Debajo, debajo de los dedos, del dedo chiquito. A ver. Del dedo gordo. Y después, bueno, apoyando el talón en el piso, presionando justo ahí debajo de la almohadilla del pie, este, en el centro, ¿sí? Que hay otro punto ahí que corresponde a riñón y toda esa zona también corresponde a pulmón. Bárbaro. Y del otro lado hacemos lo mismo. Entonces, masajeamos todo el pie. Ya uno siente la diferencia entre un pie y el otro. Masajeamos todo el pie. Todo, 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 todo. Como si estuviéramos pintando la planta del pie y presionando, llevando el peso del cuerpo sobre la pelota. Eso. El masaje en los pies, recordamos que es para aflojar también toda la zona del cuello, ¿no? Y aparte están todos los puntos reflejos del cuerpo en la planta del pie. A ver, debajo del dedo chiquito, debajo del dedo gordo del pie. Eso. Talón. Todo el borde externo. Todo el borde interno. Eso. Genial, genial, genial. Ahí está, debajo de los dedos. Apoyamos el talón en el piso. A ver, apoyamos el talón en el piso. Presionamos en la almohadilla ahí, debajo del metatarso. Eso. Muy bien. Perfecto. Una vez que hicimos, una vez que hicimos el trabajo con la pelotita, vamos a calentar nuestras manos. A ver. Calentando las palmas. Eso. Refregando bien el pulgar, ¿sí? A ver. Dedo pulgar, de este otro lado lo mismo. Ahí está. Nos refregamos un poquito las muñecas. Como para ir preparando los brazos, las manos. Ahí está. Perfecto. Y vamos a hacer puños. Vamos a ir, miren, subiendo por afuera, bajando por adentro y volvemos a golpear. Ahí está. Muy bien. Y si en este tiempo así de estos fríos estuvieron con alergia, bueno, quédense un poquito con el codo doblado, golpeando acá arriba del codo y vamos subiendo otro poquito y bajando otro poquito. Y basta. Ya se siente diferencia en ese brazo, lo vamos a hacer en el otro. Entonces golpeamos, 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 subimos todo por afuera, bajamos todo por adentro, volvemos a subir. Eso. Volvemos a bajar. Doblamos el codo y golpeamos un poquito por arriba. Eso. Vuelvo a subir, vuelvo a bajar. Muy bien. Ya sentimos los brazos. Vamos a trabajar un poquito los hombros de llevarlos atrás. Pero fíjense que el movimiento no sea solamente de hombros, sino que hacemos todo el movimiento y trabajamos con la cadera también. Ombligo, abro el pecho. Ahí está. Inhalando y exhalando. Inspiro. Y acá puede ser que haya un montón de ruiditos cuando los hombros van para atrás. Eso. Semiflexión a rodillas. Ahí está. A ver, vamos a correr un poquito acá la silla. Yo quería que las vieran a las dos. Pero bueno, vamos todo. Y eso. Muy bien. Y todo hacia adelante. Bien exagerado. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Y esto vamos a hacer como un balanceo. Un balanceo que vamos a ir. Con los brazos súper relajados. Pero la columna es la que va a ir moviéndose. Sacando ombligo, ombligo hacia adelante, ombligo hacia atrás y redondeando la espalda. A ver. Eso. Ahí. Muy bien. Todo atrás. Flexiono las rodillas. Eso. Muy bien. Hacemos uno más. Y última vez. Perfecto. Vamos entonces ahora a trabajar un poquito la cintura. Ponemos las manos aquí en la cintura. Miren, yo quiero un masaje. Todo con un brazo adelante y un brazo atrás. Ahí. Eso. Masaje. Ahí está. Todo aquí. Muy bien. Perfecto. Y voy a parar y voy a masajear la zona de los riñones. ¿Sí? A ver. Masaje aquí. Para calentar toda la zona. Ahí está. Re lindo. Re lindo el masaje. Vamos a ir subiendo por los costados. Presionando aquí a los costados del ombligo y vuelvo a bajar. A ver. Inhalo y exhalo. Vuelvo a inspirar y vuelvo a bajar. Ahí está. Bajamos por detrás. Bajo hasta los glúteos y vuelvo a subir. Vuelvo a bajar. Vuelvo a subir. Eso. Muy bien. Perfecto. Y vamos a parar acá con este movimiento. Lo hacemos una vez más. Y otra vez más. Perfecto. Y ahora, con las manos, justo en la boca del estómago, ponemos primero la derecha, después la izquierda. Vamos a hacer sentido horario. ¿Sí? O sea, ustedes son el reloj. Entonces, vamos a ir masajeando y sintiendo nuestro vientre acá. Sintiendo el calor que se va generando. Primero en la piel. ¿Sí? Hoy tengo un montón de ropa. Hace frío. Pero primero lo vamos a sentir en la piel. Y después lo vamos a sentir como un poco más profundo. ¿Sí? Vamos haciendo todo el giro. A ver. Rodeando nuestro ombligo. Activando aquí los órganos internos y toda la parte digestiva. Eso. Sientan. Sientan cómo se siente adentro. Adentro. Ahí está. Muy bien. Paramos aquí. Vamos a poner la otra mano a la izquierda y vamos a ir hacia el otro lado. ¿Vieron? La mano indica el sentido, ¿no? Ponemos la izquierda ahora y hacemos todo el sentido opuesto. A ver. Ahí está. Todo al revés. Eso. Es muy agradable. Muy agradable y hace muy bien. Perfecto. Hacemos uno más y otro más. Muy bien. Y vamos a dejar ahora, miren, los puños. No muy apretados. ¿Sí? Puños ahí. Puños cerrados. Ponemos el antebrazo aquí pegadito a la zona lateral del cuerpo. ¿Sí? A ver. Me voy a acercar un poquito más. Y vamos a hacer el movimiento de los hombros como que van hacia adelante, pero mientras tanto presionamos con el antebrazo. Eso. Y un poquito con el puño también. Bien, 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 frotando toda la zona lateral. Que aquí vamos a abarcar más que nada meridianos de vesícula, de hígado. A ver. Ahí está. Y se puede hacer más exagerado. Se me flexiona rodillas. Miren. Voy y presiono y presiono. Eso. Pero muy bien, muy bien. Ahí vamos. Uno y uno. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Paramos acá. Paramos acá. Unas agudidas en los brazos. Muy lindos. Y vamos a inhalar. Vamos a abrir el pecho y vamos a retener el aire. Vamos a juntar los codos. Y dejando las rodillas semiflexionadas, soplamos por la boca. Ahora. Brazos relajados hacia abajo. Y desde acá, entonces, inhalando subo. Abro el pecho, el corazón, soplo. Y vuelvo a inspirar. Abro el pecho. Retengo el aire, ¿sí? Dejando los codos bien juntos para que toda esa energía baje. Vuelvo a inhalar. Eso. Y ahí el aire baja a la parte más baja del pulmón. Soplo. Y otra vez. Inspirando, abrimos. Pecho, codos. Juntamos. Juntamos. Y soplamos. Y otra vez. Inspiro. Ahí está. Retenemos el aire. Soplo por la boca. Relajo todo. Brazos, cabeza. Última vez. Inhalo. Retengo. Y soplo. Vamos a subir redondito, redondito. Lo último que sube va a ser la cabeza. Y ahora vamos entonces a estirar también acá toda la zona digestiva. Miren, una mano va a ir hacia arriba con la palma hacia el techo. La otra mano va a ir hacia abajo y vamos a estirar. Me estiro todo lo que puedo. Vuelvo despacito. Se me flexiona un poquito las rodillas y vuelvo a extender piernas, brazos, todo. Y que se sienta cómo se estira acá en la zona anterior, ¿sí? Vuelvo y aflojo y me vuelvo a estirar. Los pies bien apoyados en el suelo, ¿sí? Vuelvo a extender. Eso. Y me vuelvo a estirar aquí. Muy bien. Ahí está. Perfecto. A uno más. Ahí. Y el último acá. Ahí está. Bueno, y ahora el mismo movimiento. Nada más que voy a girar hacia un lado. Empujo, empujo, empujo y vuelvo despacito. Hacia el otro. Giro, giro, giro. Y no dejo de tener los brazos extendidos, ¿eh? Y vuelvo. Y estiro otra vez y giro, giro, giro. Y lo van a sentir también en las lumbares ahora, ¿sí? En toda la zona aquí en la espalda. Giramos acá. Vuelvo despacito y me vuelvo a estirar. Y giro. Muy bien. Volvemos. Hacemos uno más de cada lado, ¿ves? Estiro todo lo que puedo. Palmas hacia arriba. Y el último. Ahí está. Muy bien. Unos masajitos acá en las muñecas, por las dudas que alguien haya quedado así, pero muy tenso por estirar los brazos. Eso. Bueno. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Para trabajar un poquito acá adentro las piernas, en la parte interna. Vamos a separar un poquito los pies paralelos, ¿sí? Entonces, un poco más que el ancho de la cadera. Y entonces me voy a ir hacia arriba, voy a inhalar, voy a estirar los brazos. No del todo, ¿eh? Extiendan un poquito. ¿Ven que están los codos semiflexionados? Inhalo acá y al exhalar cierro puños y vuelvo y hago... En el momento en que hago ese ruido de exhalar como un sifón. Tengo que contraer glúteos, tengo que contraer esfínteres, tengo que llevar la cadera, ¿sí? Ligeramente hacia adelante. Nada de que la cola quede para atrás. Ahí. Entonces, inspiro... Y todo está apretadito. A ver que se vea bien. Ahí. Voy a inhalar otra vez, me estiro... Voy cambiando los puños, ¿vieron? Cuando queda uno arriba, después queda el otro, ¿sí? Entonces, inspiro acá... Y ahí me quedé sin aire, con los glúteos apretados, los esfínteres, la panza que está toda hacia adentro y la cintura que está totalmente recta. Vuelvo a inhalar. Y otra vez. Muy bien. Estamos trabajando, más que nada, la zona... La zona interna de las piernas. Y otra cosita que les quiero decir, que ahora la vamos a repetir. Traten de sentir el dedo gordo del pie, ¿vieron? A ver, lo voy a hacer así. Así me va mejor. Ahí. Entonces, sentimos bien apoyado el dedo gordo, toda la parte interna. Inspiro acá. Y acuérdense de meter la pancita para adentro. Inhalo. Y otra vez. Inspiro. Y vuelvo a inhalar. Perfecto. Último. Y el último. Con el pulgo al revés. Muy bien. Vamos a sacudir un poquito los brazos, los hombros acá. Un poquito de dejar que los brazos cuelguen. Ahí está. Eso. Bien. Muy bien. Y vamos a hacer lo siguiente. Miren. Estamos acá. A ver. Dejamos las piernas separadas, paralelas. Un poquito un pie para afuera, un poquito un pie para afuera. ¿Sí? Para que las rodillas, cuando uno baje, vayan un poquito hacia afuera. Y entonces, voy a levantar el talón. ¿Sí? Voy a levantar el talón. Me voy hacia un lado. Vengo acá abajo. Hago una vuelta y me voy al otro lado. Y vuelvo. Eso. Y voy. Es como una torsión. ¿Sí? Con cuidado, cuando levantamos el pie, vamos a apoyarnos bien en el dedo gordo del pie. Me voy al otro lado. Y vuelvo. Y dejo que un brazo... Eso. Mientras un brazo va en opuesto al lado. ¿Vieron? Al lado opuesto. El otro va para el otro lado acá. Giro. Ahí está. Hermoso. Hay que sentir esto entre los homóplatos. ¿Sí? Y los brazos tienen que estar como flotando. No tienen que molestar para nada los círculos que hacemos. Nada. Ahí está. Muy bien. Es muy agradable. Es muy agradable este movimiento. Ojos bien abiertos. siempre mirando hacia los brazos, hacia el brazo que va aquí lateral. Eso. Muy bien. Paro acá. Paro acá. Perfecto. Puños cerrados ahora. Y vamos a poner los puños cerrados aquí a los costados. Quiero que empujen un puño. Miren, cruzador acá. Y cuando vuelven, quiero que presionen a los costados aquí del tronco. Empujo. Y vuelvo a empujar. Y empujo otra vez. Ahí está. Flexionando las rodillas. A ver. Rodillas semiflexionadas. Eso. Y es como que ahora gira el tronco junto con el brazo. Y sentimos el movimiento un poco más abajo que el anterior. ¿Sí? Ahí. Giro. Y giro. Eso. Perfecto. Vamos entonces ahora a trabajar un poquito el cuello. Miren, van a dejar las manos aquí apoyadas. Este me gusta. Me gusta mucho. Por eso lo repito en las clases. Porque mantenemos los hombros bajos y la cabeza se puede mover hacia un lado y hacia el otro sin problemas. Miren. Dejando caer. Eso. Llevando la oreja al hombro. Sentimos todos los ruiditos. A ver. Ahí está. Hermosos. Hermosos. Muy bien. Vamos a decir que no. Girando y sintiendo como todo el cuello, aparte con las manos acá, le estamos dando calor a los hombros, ¿verdad? Entonces, girando el cuello, girando la cabeza. Decimos que no. Eso. Muy bien. No vamos a ir para atrás. Pero vamos sí a... Como si nos quisiéramos rascar la oreja sobre la mano. Que no vamos a llegar. Pero miren. Este movimiento de decir que no. Ahí. Y en este otro lado igual. Ahí. Ahí está. Muy bien. Dejamos los brazos sueltitos acá. Bueno. Y ahora sí. Quiero que nos vayamos a sentar en una de las sillas. A ver. Ustedes no se preocupen si las sillas hacen ruido, ¿vieron? Porque son de madera. Entonces hacen un poquito de ruido. Bueno. Nos vamos a sentar aquí y vamos a trabajar un poquito los brazos. Dejamos la cola en la mitad del asiento, ¿sí? Para que no estén apoyados atrás contra el respaldo. Y entonces, desde acá, vamos a poner... Miren. Vamos a entrelazar las manos. Entrelazamos las manos acá adelante. Las estiro todo lo que puedo. Eso. Vuelvo al pecho. Inspiro. Exhalando voy aquí. Puedo dejar caer ligeramente la cabeza para redondear toda esta zona que estuvimos trabajando. Entonces, aquí. redondeo. Bien. Vuelvo al pecho. Inspiro. Vuelvo a redondear. Ahí. Volvemos a inspirar y volvemos a exhalar. Muy bien. Hagan uno más. Ahí está. Perfecto. Despacito, desde esta misma posición que estábamos aquí sentados con los pies en el suelo, ponemos las manos acá adelante y quiero que vayan girando. Ojo, ¿eh? Lo que se pueda sobre un lateral. Vamos al otro lado. Eso. Vuelvo a estirar. Muy bien. Ahí está. Con cuidado con las muñecas. Eso. Hacemos uno más. Y hacemos otro más. Muy bien. Estirando, ¿vieron? Toda la parte interna de los brazos. Ahí está. Paramos aquí. Vuelvo a estirar en el centro. Me voy hacia abajo. Y estiro un poquito hacia abajo. Y después hacemos un masaje entre los dedos. ¿Vieron? Separando los dedos que pasen. Eso. Y que se masajen entre sí. Ahí está. Genial, genial, genial. Muy bien. Masajeamos un poquito más las manos. Bueno. Y ahora, empujando con las manos, miren, palmas hacia afuera. ¿Sí? Voy a abrir acá. Voy a volver con palmas. Eso. Como dos aletitas con los dedos hacia afuera. Y ahora vuelvo a poner palmas. Y vuelvo con los dorsos. Abro palmas. Eso. Hasta donde puedan ir, ¿eh? Inhalo acá. Y exhalo. Y vuelvo a inspirar. Y juntando aquí, dorsos. Hagan uno más. Ahí está. Perfecto. Y ahora, en vez de poner las palmas así, como estábamos haciendo, las ponemos al revés, con los pulgares hacia arriba. Entonces, las palmas aquí juntas. Inhalando, vamos atrás. Y llevamos bien los dedos hacia atrás, estirando con las palmas hacia afuera. Y exhalo aquí. Y vuelvo a inhalar. Y vuelvo a exhalar. Eso. Inhalando, abro. Exhalando, cierro. Y todos los movimientos con los brazos le van a dar energía, más que nada, al corazón y al pulmón. Vuelvo a inspirar. Y vuelvo a exhalar. Y ahora me voy a abrazar. Ay, me voy a abrazar. Bien, 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 bien. Tratando de llegar con las manos lo más atrás que pueda. Y despacito voy a dejar caer todo el tronco. La cabeza cuela. Vuelvo a subir, vuelvo a subir. Eso. Y volvemos a bajar. A ver, bajo. Volvemos a subir. Nos fijamos qué brazo pusimos por encima. Y lo cambiamos. Y nos abrazamos bien, 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 bien. Que las manos lleguen lo más cerca posible de los homóplatos, ¿sí? Entonces, esto depende del largo del brazo y depende del ancho de la espalda. Así que no se preocupen. Cada uno hasta donde llegue. Voy bajando, bajando. Volvemos a subir despacito. Y hacemos uno más. Ah, ahí está. Genial. Muy bien. Bueno, y vamos a traer esta trasilla acá. Y la vamos a poner en frente de la nuestra. Así. Porque quiero que separen un poquito las piernas. Y que despacito se dejen caer sobre la silla apoyando acá la cabeza y relajando brazos. Estirando toda la espalda acá. Ahí. Me estiro, me estiro, me estiro. Eso. Las piernas separadas. Las rodillas flexionadas. Y me estiro acá. Eso. Y veo si puedo poner los codos acá, los antebrazos. Y sentir acá atrás toda la zona de los homóplatos. Ahí. Quédese un ratito así. Acá sí, ¿eh? Es como que voy, como que hago un poquito acá de que se quiebre la cintura. Y la cola no queda para adentro, sino que queda para afuera. Eso. Y me quedo un ratito acá. Ahora, veo que me molesta la nuca y la cabeza. Pongo una mano que puede ir. Una mano de cada lado. Que pueden ir a las mejillas. Ahí. Y me quedo respirando y llevando el aire al vientre. Y acá la panza es como que queda flojita, ¿vieron? Entonces uno va a inhalar, va a exhalar. Bueno, esperen. Otra recomendación. Si acá llegara a doler la nuca, ponemos las manos a los costados acá en los temporales. Y dejamos que la cabeza mire acá entre los dos brazos, ¿sí? A la silla. Y acá entonces, sí. Voy a inhalar, voy a llevar mucho aire a la panza. Voy a exhalar. Y voy a meter la panza hacia adentro. Y van a ver ustedes que ahí en mi cadera se va a empezar a mover la cintura. Entonces, inspiro, exhalo, y vuelvo a inhalar, y vuelvo a exhalar. Metiendo la panza bien adentro, ¿eh? Inhalo. Podemos soplar por la boca. Inspiro y suelto la panza. Y exhalo. Y otra vez. Inhalo. Y exhalo. Una vez más. Perfecto. Apoyamos un poquito las palmas aquí. Vieron que no estoy abajo de los hombros, sino más lejos. Y hacemos un movimiento redondo. ¿Vieron? Eso. Presionando un poquito acá. Trabajando la articulación de la cadera. Ahí está. Vamos todo hacia un lado. Eso. Y todo hacia el otro. Y cuando paso por atrás, redondeo a espalda. Y acá, la cola sale para afuera. Y acá se mete para adentro. A ver. Eso. Todo ahí. Muy bien. A uno más. Ahí está. Y nos estiramos. Ahora sí voy a traer un poquito las manos aquí. Me estiro. Saco pecho. Dejo que la cabeza vaya ligeramente hacia atrás. Si puedo. Si no puedo, la dejo acá. Pero siento. Siento la espalda. El cuello. Digan que no con la cabeza. Eso. Muy bien. Apoyamos un antebrazo en el medio de la silla. Y este otro va a subir hermoso acá arriba. Va a bajar. Lo voy a dejar caer. Y puedo apoyar la frente sobre la silla. Vuelvo a inhalar. Y vuelvo a exhalar. Y otra vez inhalo. Y exhalo. Y volvemos a inspirar. Y dejo caer. Y el último. A ver. Muy bien. Y nos vamos con el otro brazo. A ver. Entonces. Apoyo bien aquí. Inhalando. Subo con el brazo. Exhalando. Dejamos caer. Eso. Inspiro. Y exhalo. Y vuelvo a inhalar. Exhalo. Y el último. Ahí está. Puedo apoyar la frente sobre la silla. Puedo dejar los brazos aquí estirados. Me voy a relajar unos instantes aquí. Respirando suave y profundo. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Volvemos despacito. El mentón contra el pecho. Para hacer lo último que viene es la cabeza. Ahí está. Bárbaro. Fíjense cómo se siente la espalda. Los homóclatos. Ese calorcito ahí en toda la zona dorsal. Vamos a poner una pierna. ¿Sí? Sobre la silla. Bueno. A ver. Tienen que estar bien, bien ubicados sobre la silla. Acá sentados. Para que nadie se caiga. ¿Sí? Nadie se caiga. Entonces, desde acá, me voy a ir lateral sobre la pierna. Acerco este bracito a lo que puedo. Y vuelvo a subir. Muy bien. Y otra vez. Estirando la pierna aquí por detrás. Y regresando. Perfecto. Vamos de nuevo. Me estiro, me estiro acá. Eso. Genial. Y tenemos que sentir un poquito que tira la pierna. ¿Vieron? Vamos a hacerlo ahora con la misma pierna hacia el frente. Me pliego todo lo que puedo. Y vuelvo. Y le hago como un masaje a la pierna. Ahí. Todo, todo, todo. A ver. Eso. Si alguien necesita tener apoyada esta parte acá, bueno, puede girar la silla, ponerla de otra manera. Y tener esa partecita también apoyada. A ver. Último. Vamos. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Y ahora sí. Lo vamos a hacer del otro lado. Lo voy a poner así. Así lo sigo viendo. Y ponemos el pie y nos sentamos. A ver. Y primero lo hicimos lateral. Estirando, estirando, estirando lo que se pueda. Llegando a todo lo que uno puede. Vuelvo despacito. Me vuelvo a estirar. Ay, ay, hermoso. Y volvemos. Y hacemos uno más. A ver. Ahí está. Genial. Y despacito voy a ir todo hacia adelante. Y volvemos acariciando. Y vuelvo a ir estirando, estirando todo. Y volvemos. Y volvemos. Ahí está. Y hago uno más. Vuelvo despacito. Y el último. Eso. Muy lindos. Y ahora había pensado en poner. A ver. A ver que si ya hace menos ruido. En sentarnos aquí. Esperen. La otra mejor. Porque esta me parece que es más ruidosa. En sentarnos aquí. Miren. Al revés. ¿Sí? Ahí está. A ver. Si ahí me ven mejor. Ahí estamos. Bueno. Y desde acá. Desde acá. Podemos juntar los dorsos de las manos. Miren. Voy a ir. Todo hacia afuera. Hacia adentro. A ver. Separamos las piernas. Tenemos que estar cómodos. Movimientos circulares aquí. Al revés. Al revés. Y seguimos sintiendo ahí atrás toda la zona dorsal. Muy bien. Ahí. Todo hacia afuera. Todo hacia afuera. Bueno. Y aprovechando que tenemos aquí nuestro respaldo. ¿Sí? Vamos a sujetarnos. Nos vamos a sujetar. Miren. Ahí estamos. Ahí los veo mejor. Y ustedes también a mí. Ahí. Vamos a sujetarnos del respaldo. Nos vamos a ir lateral. A estirar el brazo. Si no, lo dejamos caer. Como una lanza. Eso. Y vuelvo. Y me estiro al otro lado. Bien. Nos agarramos bien, ¿eh? Y volvemos. Me vuelvo a estirar acá. Ahí está. Y puede ser que hagan ruido las articulaciones. Exacto. Hago uno más. Y hago otro más acá. Bien. Y vamos a dejar, miren, un antebrazo aquí sobre el muslo. Y nos vamos a agarrar, ¿sí? Se pueden agarrar de la silla a algún lado. Y nos vamos a ir más lateral. Pero ahora sí voy a dejar caer el brazo y que el brazo se redondee arriba de la cabeza. Y que tire más el lateral del cuerpo que toda esta zona. A ver. Eso. Y nos vamos del otro lado. Apoyo el codo. El antebrazo, mejor dicho, no el codo. Me agarro de la silla. Muy bien. Y vuelvo. Me vuelvo a estirar. Van a ver que cada vez van a bajar un poquito más. Pero bien los pies bien estabilizados en el suelo. Si no, se me van a caer de la silla. Por favor. Aquí. Ahí está. Muy bien. Última vez. A ver. Este también es muy agradable. Muy agradable. Unos movimientos con los hombros hacia atrás para sentir bien toda la zona de homóplatos. Bueno, y ahora me voy a dar. Esto no lo hagan ustedes, ¿eh? Esto de moverse así con la silla entre las piernas, no. Salen de la silla, la acomodan. Bueno. Y aquí voy a dejar una pierna estirada. Ahí. Y voy a agarrarme del respaldo. Y vuelvo a ir atrás con el brazo del otro lado. A ver. Pierna y brazo opuestos. Me quedo acá. Respiro suave. Volvemos por arriba y lo hacemos con la otra pierna. A ver que no me agarre ahí la pared. A ver. Me estiro, giro atrás. Y vuelvo. Y voy con el otro brazo. Y volvemos. Eso. Muy bien. Todo atrás, girando. Adelante. Abro el brazo atrás. Bien abierto ese pecho. Y vuelvo. Y bien abierto ese pecho. Y volvemos. Y me gusta más esto de llevarlo hacia abajo como que hago un círculo. ¿Sí? Y vuelvo. Y voy abajo aquí. Y vuelvo acá. Última vez. Ahí está. Muy bien. Me puedo apoyar un poquito acá en el respaldo. Descanso la cabeza. Respiro suave. Llevando todo el aire al vientre. Eso. Respiren, respiren. Inhalando, exhalando. Eso. Sentimos nuestra respiración. Ahí está. Perfecto. Muy lindos. Y antes de terminar la clase. Fíjense si se pueden agarrar el piecito. Aquí. Si pueden sostener el pie. Y si pueden tratar de llevar el talón hacia la cola. Con cuidado. ¿Sí? Nos agarramos de la silla. Dejamos que se la dé el cuerpo. Mira. Ahora que me vieron cómo me agarró el pie, me lo agarro. El otro pie bien apoyado. Me agarro del respaldo. Y voy tirando con el pie hacia el talón hacia los glúteos. El talón hacia los glúteos. Y volvemos. Y lo volvemos a hacer. Estirando toda la parte. Eso. Anterior de la pierna. Y del otro lado. A ver. Me agarro el pie. Lo llevo hacia el glúteo. Y lo vuelvo a dejar. A ver. Me voy a poner al revés. Para que ustedes vean el movimiento. Cada uno lo va a hacer hasta donde puede. ¿Sí? Entonces. Bien sentados. Sacan la silla. Se agarran el pie. Llevan el talón hacia el glúteo. Y dejan caer el tronco. Un poquito. A ver. Lo hacemos de nuevo. Ahí. Muy bien. Y del otro lado. Me agarro el pie. Me dejo caer. Y otra vez. Ahí está. Muy lindo. Todo esto de estirar los muslos. Trabaja meridiano de estómago. Y entonces. Estómago. Vasopáncreas. ¿Sí? Y entonces. Más que nada para la ansiedad. Para cuando uno está muy, muy. Muy obsesionado con los pensamientos. Vamos a dejar los pies apoyados con los dedos en el suelo. Levantando talón. Y quiero que presionen aquí el puntito. ¿Se acuerdan del 36 de estómago? Que está acá de costadito. Que era el punto que decíamos para rejuvenecer. Bueno. Es para eso. Es para todo el cuerpo. Entonces lo. Refregamos así con los puños cerrados. Ahí está. Muy bien. Y vamos a ir. Miren. Golpeando. Acá a los costados de la cadera. Por las dudas que alguien haya tenido algún dolorcito cuando nos saquemos de piernas ahí en la silla. Vamos a ir bajando. Todo, todo aquí a los costados. Costado, costado, costado. Hasta el tobillo. Y subimos por adentro. Golpecitos. Bajamos por afuera. Subo por adentro. Eso. Y lo volvemos a hacer. Bajo, 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 bajo. Muy bien. Y si alguien no se siente así en condiciones de bajar, de todas maneras lo vamos a hacer todos. Miren, con el pie, con la parte interna del pie, voy a ir presionando, ¿sí? Toda la parte interna aquí, donde está la tibia, toda esta zona presiona. Presiona, mira. Hay unos puntos ahí que son espectaculares para todos los problemas del bajo vientre. Entonces uno presiona, vuelve a subir. Ahí está. Bien. Vamos con la otra pierna. Entonces presiono y voy hasta el tobillo. Del tobillo para arriba. A ver. Eso. Muy bien. Presionando y activando. Perfecto. También lo podemos hacer de esta manera, pero a veces uno no puede ponerse así, con la pierna. Y entonces acá también nos agarramos y hacemos el masaje. ¿Sí? Con las dos manos. Pero esta opción me gustó. Me gustó esta opción para todos los que no pueden poner la pierna cruzada. A ver. Presionando. Con cuidado, ¿sí? Con cuidado se vares, es obvio. Y con esta forma de presionar también estamos trabajando toda esa zona, ¿sí? El punto ese para el útero, para la próstata. Eso. Eso. Bueno, fíjense cómo se sienten ahora. Se sientan acá en la silla, respiran suave, se pueden apoyar bien sobre el respaldo. Respirando, respirando suave, inhalamos, exhalamos, podemos dejar las palmas hacia arriba. Respirar, respirar, respirar profundamente, sintiendo los pies bien apoyados en el suelo, pero totalmente relajados. Los pies, sentimos las piernas, los puntos de apoyo de nuestras piernas y nuestra cadera, los glúteos. Sentimos toda la superficie del cuerpo que está en contacto con la silla. Podemos sentir la cintura atrás, la espalda. parte de los homóplatos. Y esta sensación de tranquilidad, de paz y de ese calorcito que recorre todo nuestro cuerpo en este momento. La respiración muy suave, muy profunda. Muy bien. Vamos a sentir el aire que entra, el aire que sale. Y vamos a relajar también nuestro rostro. Dejamos caer el maxilar, aflojamos las mejillas. Los ojos, los párpados, la frente. Y podemos quedarnos unos instantes más aquí en la posición, respirando suave, permitiendo que esta sensación de bienestar llegue a cada una de nuestras células. Sentimos únicamente la respiración. Y cuando queremos regresar, vamos a empezar a movilizar los dedos de los pies, los dedos de las manos. Ustedes se pueden quedar mucho más tiempo, ¿sí? Ojo, porque mucho tiempo no, porque estamos en la silla. A ver si alguno se me duerme y se cae. Así que, un tiempito más, si quieren, nos levantamos, nos estiramos, nos desperezamos. Bien hermosos aquí. Bueno, espero que se sientan tan bien como me siento yo. Les mando un beso enorme. Espero que me hayan podido seguir y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!